Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal nos encontráis? Espero que nos encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Darle la enhorabuena a Sony porque este año van a alcanzar los 100 millones de consolas. En el año 2019 han alcanzado, al parecer, la cifra, lo que dice Sony, es que han alcanzado durante esta campaña navideña la gran cifra de 91,6 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Así que la verdad es que es una cifra enorme, extraordinaria, que muchos de vosotros podéis analizar en profundidad por qué ha vendido tantísimo. Ha sido por todas las virtudes que ha hecho Sony con la PlayStation 4 a lo largo de esta generación. Hay mucha gente que dice que por lo mal que lo han hecho los competidores, sea como sea, han vendido muchísimo. Hay que recordar, Sony como empresa, hoy en día, ¿quién lo iba a decir? Eso que tuvo mucha reticencia a la hora de hacer una videoconsola en su día, en 1995, de empezar con Ken Kutaragi, bueno, pues todo lo que ha sido, este proyecto que está por todo lo alto. Se negaban, se negaban, decían, bueno, esto de la videoconsola, hoy en día, el único, la única ramificación que da dinero a Sony es PlayStation, da mucho dinero. Pero es el gran éxito dentro de la familia de Sony, donde hay televisores, donde hay muchísimos aparatos, televisión, que si móviles, que si ordenadores portátiles, muchos de ellos ya están en ruina, han sido ruinosos, han tenido que cerrar. Otros tienen números muy negativos, y lo vuelvo a decir, PlayStation muy, muy positivos. Quizás por eso quieran meter lo que son series, cine, música, todo en lo que es también PlayStation. Bien, muy bien, 91,6 millones, eso está muy bien. Luego, otro dato, también muy, muy bueno, yo no me esperaba tantas ventas, esa es la verdad. Aunque, bueno, el personaje es Spider-Man, Spider-Man, que a muchísima gente le encanta, a mí también, de Marvel, prácticamente mi personaje favorito de Marvel, junto con los X-Men y tal, pero bueno, ahí, a mí me encanta, me encanta. Y nada, ha vendido 9 millones de, 9 o 10, 10 millones me parece que ya son, 10 millones de videojuegos, ¿no? En un tiempo muy, muy breve, ¿no? Hombre, tenía ahí, no había más exclusivos, tal, pues ha vendido de maravilla. Spider-Man, bueno, 10 millones, impresionante, yo me esperaba eso, menos, ¿no? Muy, muy bien. Para mucha gente, aquí hay una cosa que yo me pregunto, para, de verdad, para muchos Sonyers, la pregunta era, ¿cuál era el goti dentro de los Sonyers? Si el God of War, si el Spider-Man, en fin, eso ya habría que verlo. 9 millones, pues está genial, la verdad, está genial, ¿no? Va muy bien, va viento en popa, yo me alegro por ello. Van a superar los 100 millones, guay. Bueno, vamos ya al lío, esto. Vamos, vamos ya al lío. Señora, yo tengo ahí, ¿o qué? Vamos ya al lío, ahí, ahí la lleváis. Ahí la lleváis. Yo creo que no es necesario, o sea, yo creo que no es necesario hacer esta clase de cosas, ¿no? Hoy ha salido como una especie de, parecía el imperio contraataca, en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing, porque ha sido hoy, cuando han salido todos los datos, ahí con el becerro, con la campana, 91,6 millones de PlayStation 4 vendidas, vamos a llegar a 100 millones este año, tolón, tolón, bueno, 10 millones de Spider-Man vendidos, tolón, tolón, tolón. Luego, de repente, surge un periodista que dice, no, el The Last of Us 2 me han dicho que se pone a la venta este año 2019. Y ahí todo el mundo, oh, oh, el The Last of Us 2 se va a poner a la venta en el 2019, oh, oh, qué filtración, qué filtración. Bueno, pero a mí lo que más me ha hecho gracia es este. No sabéis quién es, os lo voy a explicar quién es. Este es el de los ojos, que parecen huevos derretidos. Sí, el presentador de los Game Awards. ¿Os acordáis de él? Del presentador de los Game Awards, que representa a todos los hipsters, a todos esos farsantes que no tienen ni puñetera idea de videojuegos. Pues ha escrito en su cuenta personal, ha escrito esos tweets. Que a mí me parece muy bien, eh. A mí me parece muy bien el primer tweet. A mí me parece perfecto, eh. No me meto con él. Me parece perfecto. PlayStation 4, enhorabuena. Han logrado vender 91,6 millones de consolas en todo el mundo. De verdad, enhorabuena. Tiene un mérito enorme, realmente. Es increíble la facilidad con que Sony siempre vende las consolas de sobremesa, llamadas PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Tienen esa facilidad, tienen ese don, tienen esa virtud. Enhorabuena, sí. Yo entiendo el primer tweet. Por supuesto que lo entiendo. Hay que darle la enhorabuena. Joder, habéis llegado a esa cifra. Muy bien. Muy bien. Joder. Impresionante. Lo del segundo tweet, me lo tenéis que explicar. Lo del segundo tweet, me lo tenéis que explicar. Ya empiezo. Hombre, yo entiendo perfectamente por qué se le dio al God of War el goti. No estoy diciendo que no se lo mereciese. Si por los Sonyers hubiese sido, el goti se lo daban al Spiderman. Cuidado. Aquí voy a decir yo unas cuantas cosas. El goti se lo daban al Spiderman. Pero, ¿sabéis por qué no se llevó el goti y el Spiderman? Os lo voy a explicar muy sencillamente. Porque vendía mucho en estas navidades. Porque vendía mucho. Y no le hacía falta el sello, el marketing, el eslogan de goti del año. No. Si ya igualmente está vendiendo muy bien. Al que le hace falta vender estas navidades es al God of War. Que sus ventas se han frenado bastante. Pues vamos a darle el goti. Ya sé por qué era. Vale. En su segundo mensaje pone ¡DAM! ¡DAM! ¡Maldición! ¡Diablos! ¡Diantre! ¡Cielo santo! ¡Demonios! ¡DAM! ¡Maldición! ¡DAM! ¡Joder! ¡Wala chaval! ¡Ese down es un... ¡Wala chaval! ¡DAM! ¡90 millones de jugadores activos en Playstation Network! ¡DAM! ¡O sea! No volváis a mentir. No volváis a mentir. ¡No os hace falta! Esto es de verdad. Lo tengo que decir. Es que es para que... De verdad, por favor. Un poco de empatía. Para que me entendáis. ¿Por qué a mí Sony es que no puedo tener ni empatía hacia ellos, ni admiración por ellos, ni respeto por ellos, ni nada de nada. Lo voy a explicar aquí. Con esos dos mensajes se resume todo. Vosotros estáis diciendo ya sabemos lo que nos va a decir. No, no lo sabéis. Vamos a ver. Eso es por el motivo por el que yo no puedo con Sony. No puedo con Sony. Hay algo que no es que me caiga mal ni que lo odie. Señora, yo no tengo ocho años. Ya emocionalmente estoy sano. No como otra mucha gente que son psicópatas. Madre mía. No se sabe de dónde han salido. Pero vamos a ver, señores. No estáis viendo ahí la mentira. La manipulación. En dos mensajes seguidos. Se trata de engañar al público poniendo 91 millones de PlayStation 4 vendidas. 90 millones de usuarios activos en PlayStation Network. ¿Y qué coño te esperaba? Manipulador. Que evidentemente has recibido una orden para que pongas tú ese tuit. Manipulador. Mentiroso. ¿A quién pretendéis engañar? El dato relevante es quien tenga contratado PlayStation Plus. Tú estás dando a entender huevos derretidos. Tú estás dando a entender que esos 90 millones tienen PlayStation Plus. Y eso es mentira. Que todo el mundo que tiene una PlayStation 4 contrata PlayStation Plus. Contrata el online de pago. Y eso es mentira. Son manipulación. Y es lo que has tratado de hacer con esos tuits. ¡DOWN! ¡Dios mío! De 91 millones de consolas vendidas pongo justo debajo el tuit. ¡DOWN! 90 millones de usuarios activos online. Mentirosos manipuladores. Claro, PlayStation Network. Tócate los cojones. En Nintendo Switch. ¿Cuántas videoconsolas hay ahora mismo en Nintendo Switch en el mercado? No sé. 25 millones. 30 millones. Pues hay 30 millones de usuarios activos online a Nintendo Switch. No, el dato relevante es cuánta gente de esos tienen el online de pago de la Nintendo Switch. Es el dato relevante. Es un dato para engañar, porque hay una guerra muy clara en Estados Unidos con Microsoft. Es con Microsoft, no es con Nintendo. Es con Microsoft, pues la Xbox One, con lo que son el servicio de suscripciones. Porque Microsoft, en ese sentido, le tiene la tostada totalmente comida a Sony. Sony se la tiene a todas las demás con las videoconsolas vendidas. ¿Cierto? Es cierto. ¿Se lo han ganado? No me voy a meter cómo. Se lo han ganado. Pero Microsoft les tiene la tostada totalmente comida y ganada y vencida a Sony en cuanto a suscripciones de pago. En Microsoft, ¿cuántas videoconsolas puede haber de Xbox One? No se sabe las cifras exactas, pero son... ¿Pueden andar la Xbox One por 50 millones? ¿40 millones? No lo sé. ¿45 millones? ¿50 millones? No lo sé. En Microsoft no es que sean usuarios activos que utilicen Internet desde la Xbox One. No. Contratado con 60 euros al año. Xbox Gold, 56 millones de usuarios. Supera a la totalidad del número de Xbox One vendida. Ese es el dato relevante. Y es el dato que este pobre esclavo de la piperomasonería, del amo, intenta manipular, intenta engañar, intenta distraer, intenta que al público que esté un poco distraído se crea que es que hay apuntados en PlayStation Plus 90 millones de personas. Porque dice, no, es que activamente utilizan 90 millones. Coño, porque hoy en día, si es que, es que, te saldrías de ese dato, de esos 90 millones, solo te podrías salir de ese dato si no tienes la PlayStation 4 enchufada. Si no tienes en tu casa, online, contratado con Vodafone, o con Movistar, o con Orange, o con la compañía que quieras. En cuanto tú conectes tu PlayStation 4 a lo que es la corriente de luz, y tú la conectes al online de Movistar, Vodafone y tal, ya eres un usuario activo del online de PlayStation 4. ¿Con ese dato tú me estás intentando decir algo? De verdad, es que es lo que me pone nervioso. Lo siento, por favor, empatía. Es lo que me da muchísima rabia de Sony. No puedo con ello. No puedo con ello. No puedo con ello. No la hacen nunca limpia. 91,6 millones de consolas vendidas. Enhorabuena, tío. Spiderman, 10 millones. Enhorabuena, tío. Y de repente, ¡ay! Pero que también tenemos 90 millones de usuarios activos en PlayStation Network. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¿Qué cojones me estás diciendo con eso? Que tienes un buen servicio de internet. Que está muy bien, que funciona bien PlayStation Network. Una mierda como un castillo. De PlayStation Plus, de la gente que paga el online, tienes a 30 millones. No lo escondas. 30 millones. Un puto tercio. Un tercio de tu público tiene contratado el online. En Xbox es más del 100%. En Microsoft es más del 100%. Y tenéis que echar mano a estos manipuladores con los ojos derretidos hipster para intentar engañar a alguien. Lo mismo, lo mismo, por favor, un poco de empatía para que de una vez por todas me entendáis. Lo mismo que hicisteis con la PlayStation 4 Pro y lo del 4K. O sea, es lo mismo. A la gente que no está muy metida, a la gente que no es muy entendida, a la gente que simplemente despreocupadamente lo que quiera es jugar a videojuegos y punto. No quiere profundizar y tal. Pues a esa gente la engañáis. Con la PlayStation 4 Pro. Por eso a mí me da rabia. Yo que la PlayStation 4 Pro no mueve nada a 4K. ¡Cojones! Que es una puta farsa. Que es una puta mentira. O de las PlayStation VR. Nada más ver los datos antes de que se pongan a la venta dices. Va a ser una realidad virtual que te va a marear mucho. Va a ser una realidad virtual muy... Tener cuidado con eso. Pero no, ellos lo venden como... Lo siento a él con lo que no puedo de Sony. No pueden hacerla limpia. Y esto es un aclaro ejemplo de manipulación. Encima utilizando al tipejo ese presentador de los Game Awards. De los ojos, de los huevos derretidos que tiene por ojos. El inútil ese que no tiene ni puñetera idea de videojuegos ni de nada. El farsante hipster. Diciendo... ¡DOWN! Ahora yo lo pregunto a vosotros. A lo mejor yo me he perdido. ¿Qué tiene de increíble el segundo dato con el que habla este presentador? ¿Por qué dice lo de DOWN? ¿Por qué esa admiración? ¿Por qué lo de los jugadores activos online? ¿Por qué pone ese segundo mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no es para incitar a la confusión. A que la gente crea que es PlayStation Plus. Y que es la gente que tiene contratado online de pago. Y que por tanto dar la sensación también de éxito en las suscripciones. Cuando hay un puto y completo fracaso. Te concedo lo evidente. Lo evidente. Lo que tienes mérito. PlayStation 4 has vendido 91,6 millones en todo el mundo. Nadie te puede rebatir. ¡Ole tus cojones! Pero en lo que acontece a PlayStation Plus y a tu online de pago. Has fracasado. Es un puto fracaso total. 30 millones. De 90. En la generación en donde se supone que los videojuegos todos son online. Has fracasado en las suscripciones. Y me jode que con una manipulación. Que cambiando palabras. Diciendo 90 millones activos en PlayStation Network. Pero ¿de qué coño me estás hablando? Pues está la totalidad. El 100% en Nintendo Switch. Pues están de usuarios activos también en online. Y en Microsoft, en Xbox One. Pues la totalidad. El 100% de los jugadores. Pues son activos jugadores del online. Tócate los cojones. Encienden la videoconsola. Y tienen que contratar un online en su casa. ¿Qué cojones me estás contando con eso? Hay gente que a lo mejor de la PlayStation 4. Además de eso. Pues que juega al Fortnite. Gratuito. Y punto. Que no le hace falta contratar PlayStation Plus. 90 millones. Pues sí. Me salen las cuentas. Pero eso no tiene mérito ninguno. Porque hoy en día. Pues todo el mundo utiliza Internet. Nintendo Switch. Xbox. Serían los mismos datos. Cerca del 100%. Muy cerquita del 100%. Sácame los datos de PlayStation Plus. Yo quiero saber los datos de Nintendo. ¿Cuánta gente tiene ahora mismo contratado el online de pago? Quiero saberlo. Claro que sí. Me interesa. Del Xbox ya lo sé. Es más del 100%. El online de pago en Xbox. Más del 100% de las consolas vendidas de Xbox One. Es más del 100%. Porque todavía tendrán la Xbox 360. No sé. No sé. Pero es así. En PlayStation de 90 son 30. Esto es lo que lo siento. Es con lo que nunca he podido con Sony. Nunca he podido con Sony. Este sistema además civilino. O sea, ellos dicen. No, no. Nosotros no lo vamos a decir como oficial. Sino que vamos a utilizar a unos terceros de confianza. Para que los piperos y los del guala chaval. Digan. Guala chaval. Lo que ha dicho el presentador de los Game Awards. Que es algo totalmente neutral. Tío. Guala chaval. Bro. Bro. Loco. Lo que ha dicho el presentador de los Game Awards. Que es objetivo y neutral. Es que. Down. 90 millones de usuarios. No, mira. En vez de mentir. En vez de mentir Sony. En vez de mentir. La PlayStation Classic la hacéis bien. Que eso es una puta basura. Pero sobre todo. En el tema que no acontece. PlayStation Plus lo arregláis. O lo bajáis de precio. O le quitáis el precio. Pero eso es una puta mierda. Si hay 30 millones. Es porque la gente piensa que es una puta mierda. Que haya 30 millones. Que haya más de 30 millones. La mitad. De los usuarios de PlayStation 4. Que no pueden jugar multijugador. Porque vuestro servicio. A una puta basura. Os lo hacéis mirar. Lo reconocéis. Y lo decís. Que esa es la verdad. Que más de la mitad. De los usuarios de PlayStation 4. No. Juegan multijugador. Online. Si acaso el Fortnite. Porque es gratis. No lo juegan. En esta generación de consola. Impensable. ¿Por qué? Porque vuestro servicio. A una puta basura. Y eso lo aceptáis. Pero no os contratéis al huevo derretido. Para intentar cambiar la realidad. Que hay que tener muy poca vergüenza. Y lo siento. Lo tengo que decir así de claro. ¿Os ha gustado el vídeo? Enhorabuena Sony por vuestras videoconsolas vendidas. Enhorabuena por vuestros Spiderman vendidos. A ver si cambiáis de una puta vez en vuestra publicidad. En vuestro marketing. Que siempre intentáis manipular y engañar a la gente. Convirtiendo estrepitosos fracasos. En otras cosas que queréis convertir en éxito. Pues os lo trabajáis. Os lo trabajáis. Y si hacéis que los servidores no se caigan cada 2x3. Abaratáis los precios. Lo que queráis. Pero no engañéis y manipuléis a la gente. Utilizando el matado ese. Que os paséis vosotros señores. Me he quedado muy a gusto. Que os paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Haré directo. Y ya sabéis. Instant Gaming. Videojuegos en formato digital. No me ha gustado. No me ha gustado. Que se han reído de Microsoft. Los de Instant Gaming. Hablaré con ellos y les diré. Por favor no lo volváis a hacer. Y también los de coladitos.com. Los del merchandising. De mi canal. Que ya sabéis que todo está en la descripción del vídeo. Me pondréis en contacto con Instant Gaming. Porque no me ha gustado lo que han hecho. Y les diré. Oye que yo tengo muchos. Seguidores que son usuarios de Equipo. No hagáis más chistecitos como ese. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Haztlo! 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 ¡Haztlo!